Cuando se trata de definir a la religión hay rasgos característicos fundamentales que son comunes a la mayoría de las definiciones como por ejemplo que haya un dios personal o un conjunto de seres divinos, bien pueda ser incluso una fuerza de la naturaleza o un conjunto de valores o la totalidad de una raza humana. También existe una distinción entre lo que se considera sagrado y lo secular o profano. La religión implica también un punto de vista de la vida y el mundo, es también una perspectiva general de la realidad y que como los individuos tienen que relacionarse con el mundo según esta forma de ver la vida. Ahora también la religión va unida a un conjunto de prácticas que pueden ser rituales o que son de comportamientos morales o que incluya ambas y algún tipo de respuesta o compromiso con el objeto superior, está bien puede ser un tipo de oración o adoración y finalmente una dimensión social, con frecuencia se forman grupos en torno a una posición o un compromiso religioso. La religión es creencia o doctrina, sentimiento o actitud y una manera de vivir o de comportarse. Para ser miembro de un grupo que lleva el nombre de un líder en particular, debe adherirse a las enseñanzas de ese líder. Por ejemplo, el que es platónico es alguien que sigue las enseñanzas de Platón. En la medida que el líder tiene un modo de vida que no se puede separar de su mensaje, el que enseña, es entonces también esencial o necesario que el seguidor también emule estas prácticas. Se puede establecer una distinción de las prácticas esenciales y de las prácticas accidentales. Es decir, que para ser un platónico no es necesario vivir en Atenas y hablar griego clásico. Del mismo modo un cristiano no tiene por qué llevar sandalias, tener barba o vivir en Palestina. Pero todos los que dicen ser cristianos tienen que creer lo que Jesús enseñó y practicar lo que Él ordenó. Como por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque aceptar a Jesús como Señor significa ser de Él la autoridad que conduce las vidas. La forma de vivir y la práctica personal de la religión, como la aceptación de las creencias doctrinales, sucede en el nivel de la experiencia primaria. Esta es una definición breve de lo que se puede entender por religión.